En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre y de Jesús, que se quedó para siempre en el Santísimo Sacramento del altar, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el Reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo, Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. En este día jueves sacerdotal y eucarístico por excelencia, nos vienen también estas palabras de Jesús. Él nos abre su corazón y nos dice cuánto ha deseado celebrar la Eucaristía con cada uno de nosotros. Cada día nos recuerda cuánto desearía que no sólo los domingos ustedes quisieran compartir esta cena conmigo. Por eso, nosotros, cada vez que nos reunimos en torno al altar, cada vez que somos testigos de aquel milagro que transforma el pan en su cuerpo y un poco de vino en su sangre, hacemos memorial de Cristo. No sólo recordamos lo que Jesús hizo en la última cena, sino que se actualiza en cada comunidad eucarística el milagro de la última cena. Pidámosle al Señor que crezca en nosotros una genuina devoción por la Eucaristía, un hambre para que ojalá, de manera cotidiana, busquemos este alimento y esta bebida de salvación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Jesús e Eucaristía les bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.